Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores en la UMH La UMH aplica una estrategia de reclutamiento de investigadores abierta, transparente y basada en méritos, de acuerdo a la estrategia OTMR de la Unión Europea. De ese modo, se aumenta la calidad de la investigación, garantizando que se recluta al mejor candidato o candidata para un determinado puesto de trabajo, fomentando además el intercambio y la circulación de conocimiento y la movilidad internacional de investigadores. ¿Cómo lo hacemos? Publicidad. Las ofertas de empleo se publicarán en la web de la UMH, www.umh.es. Las ofertas para perfiles de investigación se publicarán además en la página de empleo euraxis.ec.europa.eu barra yos con al menos 15 días antes de la fecha final de admisión de solicitudes. La oferta publicada hará costar la denominación del puesto ofertado, el contenido de las principales funciones a desempeñar, los requisitos exigidos y el criterio de evaluación de solicitudes. Transparencia. Cada convocatoria definirá claramente los requisitos para el acceso, la composición del tribunal evaluador, la ponderación de cada uno de los requerimientos, el listado de admitidos y excluidos, así como la causa de exclusión, la valoración de los candidatos admitidos en el proceso y la persona o personas seleccionadas. Igualdad. En cada convocatoria se hará costar siempre una cláusula de no discriminación que garantice que nadie quede excluido, salvo por no concluir, los requisitos establecidos en la propia convocatoria. Mérito. La selección se basará siempre en sistemas que aseguren la objetividad del proceso, como son la valoración del currículum mediante un baremo previamente establecido, la realización de entrevistas, la realización de pruebas técnicas o psicotécnicas. Imparcialidad. Independencia. Profesionalidad. El comité de selección estará formado por profesionales de la ciencia o técnicos de los distintos departamentos y áreas, pero siempre se constituirá velando porque no concurra conflicto de intereses con los candidatos admitidos en el proceso de selección. Procedimiento de selección. El procedimiento de selección será por concurso y podrá constar de dos fases, una primera de valoración de méritos y una segunda fase para valoración de aptitudes y entrevista personal si procede. En la página web del servicio de personal se publicará la relación de candidatos que hayan concurrido a la oferta. Los candidatos y candidatas durante la fase de selección podrán presentar fotocopia de los documentos, pero si son seleccionados deberán presentar los originales. Una vez valorada la elegibilidad de los candidatos, se publicará un listado de candidatos incluidos en el proceso de selección. Los solicitantes tendrán un plazo de cinco días para alegaciones. Los candidatos admitidos serán valorados conforme al baremo de méritos de la oferta de empleo. Y para finalizar, la UMH publicará la resolución del candidato seleccionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!